Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender Qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy estaré Quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero De cero Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero Un cero Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú ni yo lo hemos cuidado Y ahora toca entender Qué hacer con tanto daño Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Cómo dejar de querer Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero Cómo dejar de retreat Cómo dejar de querer Cómo dejar de tener que cero Cómo dejar de querer Que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo vuelva a girar, que todo vuelva a girar. Y quiero que todo vuelva a girar. Y quiero que todo vuelva a girar, que todo vuelva a girar, que todo vuelva a girar. La herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden De la justicia canaria por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Ahora ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Un, dos, tres, cinco, seis, tres, 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 tres ¡Qué bonito eres saber que siempre estás ahí! Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad